Un amigo que yo tengo Al cabo de algunos días de haber desaparecido Encontraron uno muerto, un muerto muy parecido Hicieron un gran venorio, le rezaron la novena Se perdonaron sin deda y lo enterraron con pena Pero un día se apareció lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo ¡Oiga! Que tocaron de muerto Que digo el que se formó Esto ha sido puro cuento Su mujer ya no los quiere No quiere dormir con muertos No estaba muerto, andaba de parranda ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con el muerto vivo No estaba muerto, andaba de parranda Ese muerto no era muerto, oye Le gustaba la pachanga No estaba muerto, andaba de parranda Y yo, 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 yo la pachanga Venga, babuelo, andaba de parranda Silares, Colonial damas Y yo, 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 yo la pachanga Parra, screams, performed by the very first Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Pará, 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 pará Chubidubidubi, pa, 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 para, chubidubi, pa, 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 chubidubi, pa, 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 chubidubi, pa, pa, pa Mirá, 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 mirá No estaba muerto ¿Qué era lo que pasaba, muchachos? Andaba de astronauta ¡Qué bien andaba! Andaba de pará